Y mis palabras florez, no tengo sol ni reina, ni nadie que me convenga, pero sigues siendo el rey. Con el espíritu duro, mira lo bajo, te queremos y te extrañamos. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo Mariano, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Por dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras florez. No tengo sol ni reina, ni nadie que me convenga, pero sigues siendo el rey. No tengo sol ni reina, ni nadie que me convenga, pero sigues siendo el rey. No tengo sol ni reina, ni nadie que me convenga, pero sigues siendo el rey.